Gente, nos encontramos en este Airbnb en el pueblo de Arecibo. Se llama The Black House at the Beach en el barrio Islote de Arecibo y en un Airbnb para hasta seis personas. Esto queda solo minutos de la playa. Tienen lo que es la pocita del obispo aquí, el faro de Arecibo, Cueva del Indio y pueden visitar hasta la ventana también acá en Arecibo, miren. Bien, vamos a comenzar a darle el tour por aquí. Tienen el área de la cocina acá, miren, estufa, microondas para lavar acá, cuenta con nevera. Tienen el área de la sala acá, tienen televisor, wifi, para ver películas, hay aire acondicionado en la sala, miren el sofá bien grande para toda la familia. Miren aquí, tienen uno de los cuartos acá, tiene su aire acondicionado individual acá, sillita de playa ahí. Vamos a ver otra de las habitaciones por acá. Miren aquí, otra de las habitaciones. Tienen la decoración de playa bien bella. Tienen ahí el acondicionado también, como pueden ver, les dejan las toallas. Acá está el baño, que siempre nos piden que se lo mostremos, mírenlo aquí. El baño, déjenme mostrarles la ducha, que siempre quieren verla. Miren qué bella la ducha. Y vamos a ver ahora el último cuarto, por aquí. Este es el último cuarto, mirenlo aquí. Tienen aire acondicionado también, miren. Desde acá, la decoración de los cuadros, qué bello. Aquí está el otro de allá, que es un velero también, un barco. Ya vieron las tres habitaciones y el baño, gente. Ven acá. Así que ya lo saben, del Black House at the Beach, aquí en el barrio Islote de Arecibo. Como les dije, tiene bien cerquita lo que es la posa del obispo, el faro de aquí de Arecibo. Todo el islote aquí de Arecibo, que tienen diferentes paradas para hacer. Cueva del Indio, y pues todas las playitas de esta área norte para visitar. Pueden ir a Barceloneta, Manatí. Y algo que me encantó de aquí, voy a salir ahora para que lo vean. Es que el auto lo puedes dejar acá dentro de la marquesina del Airbnb, mirenlo aquí. Una vez sabes, puedes dejar el auto ahí, estacionado. Así que si está lloviendo y todo, no te tienes que mojar. Y puedes bajar las cosas bien fácil y meterlas rápido acá al Airbnb. Así que ya lo saben, gente. Les vamos a estar dejando toda la información del lugar. Se cuidan. Gracias. 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 Gracias.